Hola que tal, soy Mondry para Tendencias Los Chibetes, su locutor favorito les trae las canciones más prometedoras que habrá este fin de semana en la final de la Academia y el ganador de este concurso va a llevarse 2.25 millones de pesos, así que vamos a ver las canciones más interesantes que se van a entonar este fin de semana por una parte tenemos la de Ya lo Pasado Pasado que ya va a entonar Mario Girón de José José, también tenemos una de Timbiriche que es Besos de Ceniza entonada por Mar igualmente tenemos la de El Gran Snowman, Never Enough que va a ser recitada por Caro y Triste de José José recitada igual por Mario Girón así que vemos que Mario Girón tendrá bastantes canciones interesantes por escuchar, así que diganme ustedes que piensan en los comentarios y nos vemos en un próximo video, soy Mondry para Tendencias Los Chibetes, un gusto